Vuelta un cachito ya nomás Tócalo ese pedazo ¿Estás grabando? No, no, no ¿Estás grabando? Ya casi, güey ¿Estás grabando? Sí, güey ¿Estás grabando? No, güey, está bien, no Es porque está bien ¿Estás grabando? No, güey. ¿Ya listo? Sí. ¿No puedes esperar? Ya, güey. Ahí te va, güey. ¿Qué esta pinche rola, güey? Está bien completa, güey. ¿Te estabas enviando? Ahí te va, a ver si. ¿Ya listo? Mi pinche trabajo y sacrificio, güey. Oye, pero le vas a decir letra. No. Esta ya no se la va a hacer así. ¿Por qué no, güey? Por lo menos que la haga así. Versión, versión gay. Ahí te va. No, no está grabando. Dale. Ahí le puedes dar un último. No, güey. Esa no es la nota. Es que ahí. ¿Cuál es la última nota? O como tú quieras, güey. Si no quieres ponerse. Ok, graba esto. Desde ahí. Desde ahí. Espera, pero ¿dónde lo voy a grabar? Va a ser, ese va a ser para los dos canales, ¿no? No, este va a ser la izquierda. ¿Nomás a la izquierda? No, a la derecha. Ya no sé ni cuál es la izquierda, cuál es la derecha, güey. A ver. Esa es la derecha. ¿Este? Right. Wait. Ah, ok. Esa es la derecha. Entonces, el derecho es este, como este de aquí. Debe de hacer esto, sí. Ok. Ahí está en el derecho. ¿Te vas a grabar la parte derecha del final? Sí. 8 months. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero así te gustó? Tócalo Te papayaste en una, ¿verdad? A ver Mira Me gusta así como dejas una buena pausa y luego Otra vez ¿Ves? Está bien Porque suena todo así Como palm mute No, como tú quieras Por mí está bien ¿Entonces listo para el siguiente? Espérate Le voy a poner una segunda guitarra ahí Es lo que estamos hablando Otro ácter Este es el ácter, sin más Mira A ver Dale Mira, aquí va la otra ¿Verdad? 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 No, 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 no En las palabras No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me gusta Ok, vamos a poner un segundo ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entonces no lo quieres con fade out? No. Ok, pero de todo nos ahorita la vamos a ver otra vez. Ok, graba. Ahí te va. Ok, este va a ser el canal izquierdo. Sí, man. Ahí te va. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!